La finca En el otro amigo Mejor que lo que seas tú Que mejor mi niña Esta bonita La chica que te exige Que te rica Cuando me aves eso ¿Qué le expliques? No puedo nada Ese es lo chique Ese es lo chique ¡Vamos! ¡Aaah! Pa' que me lo haga rico y lleve ¡Aaah! Pa' que me mate sin necesidad ¡Aaah! Pa' que me pegue de mala pata ¡Aaah! ¡Mano pa' arriba y una sola pa' más! ¡Aaah! Pa' que me lo haga rico y lleve ¡Aaah! Pa' que me mate sin necesidad ¡Aaah! Pa' que me pegue de mala pata Ah, 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 la que me maté, que me plantea La lindaridad que tenga valor y defecto Que tenga virtud y concepto Que tenga buenos sentimientos Que la vida cuando la tiene adentro Ay, se me trocó Cuando la vio Mi favorita Una chica que esté sexy y que esté rica Cuando me hagas el sexo que le explique Ay, se muero na' Ay, se lleve los tiquetes, lleve los tiquetes Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ah, 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 ah Más que me los arricones lleven na' Ah, ah, ah La que me mate sin necesidad Ah, ah, ah La que me pegue este malaparra Ah, ah, ah Mano pa' arriba y una sola mamá Ay, ay, ay Dice, mis daña, tú conoces a verra Conoces buffón Ay, tú conoces pasón Y otras más que se fue honrón Y ahora pa' que se levante el paco Yo soy de esta que cerro Que uno tiene y tría Un saco, perro, 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 perro En mente de esto, niño Oye, ay, ay, ay A la que me pegue este malaparra Mano pa' arriba y una sola pa' más Rebarica, busca el fuego Que oso en verde Salimos de la fría Oye, ¿qué te paso por charla? Tan con champán Viste un inventor Oye, que hasta no ocurra, champán Tú sabes que estoy muerto Dile, niño Dile, señor, no se ve a sola No me maté sin necesidad 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 Mano pa' arriba y una sola pa' más Seminaria, Cellula Music Tú lo conoces, yo, sí Oye, Junior, Julio Meleandro Johnny Parino Bellito Buffon BR Tú lo conoces, Baja Zona Mojanda Cancipal